Los distintos médicos y enfermeras del país están trabajando arduamente en primera línea para evitar que el virus del COVID-19 pueda propagarse. Sin embargo, atender este tipo de situaciones no es fácil y a muchos de ellos les genera un estrés. Por esto, en la unidad de salud mental del Hospital San Pedro de Usulután, se está desarrollando un programa con los distintos trabajadores de salud y lograr que estos puedan estar preparados psicológicamente para poder sobrellevar esta situación. La primera opción es un área que hemos adecuado para realizar técnicas de relajación progresiva. Entonces, hemos adecuado horarios en los que cada jefatura nos llama y le asignamos un cupo y va mandando a su personal, rotándolo. Obviamente, para esto tomamos todas las medidas de bioseguridad y es una sesión que dura aproximadamente 50 minutos. Esa es una de las opciones. La otra opción son grupos de autoayuda que de la misma forma se asignan los cupos a los compañeros y aquí tenemos un diálogo. Cómo nos sentimos, cómo cada uno se siente y buscar alternativas de solución para lo que ellos están padeciendo en ese momento. El jefe de esta unidad afirmó que no es una tarea fácil para los distintos empleados del Ministerio de Salud, pues solo el hecho de saber que pueden contraer el virus y contagiar a las familias es algo que le causa a muchos de ellos temor. Ante esto, es importante mantener un control y los primeros resultados han sido positivos. Nosotros como salud continuamos igual. Entonces, en ese sentido hay también mucha incertidumbre de todo lo que está sucediendo ahí afuera, de cómo está viviendo la familia, de los casos que nosotros estamos atendiendo. Entonces, la ansiedad cada vez incrementa más, ¿verdad? El miedo que pueda venir un caso positivo, si yo voy a llevar a infectar a mi casa, los problemas que han habido anteriormente de que el transporte no quiere que nosotros subamos, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas cosas las que están influyendo de forma positiva, de forma negativa, perdón, en todo esto. Y eso hace que los niveles de ansiedad suban. El trabajo que los empleados de salud efectúan para poder contrarrestar y disminuir el efecto del COVID-19 en el país es arduo. Por eso se solicita a la población en general pueda ayudarles y no discriminarles como ha ocurrido en muchos casos, pues ellos son los héroes que trabajan en primera línea para que la población pueda estar segura y tranquila. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.